Y agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas para hablar de este tema del cual se ha generado gran repercusión. Y él es el caso del señor Nayar. Y se ha hablado mucho acerca de narcotráfico. En las últimas horas en Santa Cruz se ha desarrollado una marcha convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho y del señor Rómulo Calvo, en los cuales hacen declaraciones de ya un narcoestado. Los senadores han manifestado que son declaraciones temerarias. Para hablar de este tema está con nosotros don Remy Ferreira, ex ministro de Estado a quien vamos a saludar en esta mañana. Don Remy, un gusto tenerlo en la Vía Yala. Milton Guzmán desde Estudios. Buen día, Milton. Un saludo cordial a todo el país. Arrancamos de inmediato. A raíz del caso del señor Misael Nayar, se habla mucho de narcotráfico en el país. Y ya sectores de oposición comienzan a hacer generalizaciones y declaraciones hablando acerca de un narcoestado. ¿Cómo ha visto usted esta posición que han asumido los del Comité Cívico? Me parece que son declaraciones fuera de contexto, totalmente tergiversadoras y motivadas, evidentemente, por la política. Es, además, un hecho bastante paradójico y totalmente contradictorio, que aquellos que hace algunos meses bloqueaban rotondas exigiendo que no se apruebe una ley marco para la investigación y sanción de ganancias ilegítimas, estén ahora exigiendo y hablando y dejándose la vestidura en contra del narcotráfico. No nos olvidemos que gran parte del contrabando y de la informalidad es la forma como el narcotráfico se depura a sus recursos. Esa es una de las mejores formas. La economía informal, no digo toda, por supuesto no hay que generalizar, pero algunos sectores, uno de ejemplo, el contrabando, es la que es utilizada por el narcotráfico. Esa ley de ganancias ilícitas, o ese ley marco, era un duro golpe al narcotráfico. Lo chistoso era que el propio Michel Nallar, había fotos en su Facebook, que estaba bloqueando hace algunos meses atrás del año pasado, contra esta ley. Y eso, que defendieron la informalidad, que de hecho es una forma de socapar el narcotráfico, hoy están haciendo declaraciones que realmente son negativas, son temerarias, como evidentemente se han calificado. Es decir, que vivimos un narcotráfico en desconocer absolutamente nuestra realidad. Pero es más, un narcotráfico tuvimos en la época de García Més, sectores en los que estos señores, o sus antecesores, estaban vinculados, o lo respaldaron abiertamente, o lo toleraron, y de eso hay mucha prueba. Se podría hablar de narcoestado, o por lo menos un estado realmente omisivo con el narcotráfico, el que existía en 1985, 86, cuando el neoliberalismo moneda a este país. Acordémonos de Huanchaca, la fábrica de cocaína más grande de América, donde murió el profesor Núñez Mercado. El famoso caso de Barbachoca, donde salieron 10 toneladas de un aeropuerto, a vista y paciencia de las autoridades llamadas a luchar contra el narcotráfico. No pueden hablar ellos de narcotráfico. Pero tampoco se puede hablar de una forma tan dañina, haciendo quedar mal al Estado a nivel internacional sin pruebas, y solo motivados políticamente. Por eso es que este grupo, que además se hace llamar cívico, y está encabezado por un político, lo que le están haciendo es un flaco favor a la imagen del país. Y están queriendo hacer una acción política con pretextos, como el de luchar contra el narcotráfico. Obviamente le estamos contra el narcotráfico. ¿Don Remy? Nosotros apoyamos. Sí. Parte de esta situación a la que usted hace referencia, contradicción en la posición de algunos políticos de oposición al haberse negado a una ley contra la legitimación de ganancias, y hoy estar hablando acerca de un caso que se hubiese podido identificar tal vez con esta ley. ¿Será también una repercusión a raíz de este anuncio que se ha hecho para ampliar el caso golpe de Estado 1? ¿Tendrá algo que ver el salir con este tema al tema público cuando se anuncia que puede haber políticos implicados de derecha también en esto? Claro que sí. Yo creo que uno está vinculado con lo otro. Justamente cuando el año pasado se hablaba de este tema, casualmente a los días vienen las movilizaciones y se cuelgan a una reivindicación de gremiales y de otros sectores que luchaban contra el proyecto de combate a las ganancias ilícitas. Justamente aparece esa movilización que paralizó nuestra región durante más de una semana, causando un enorme daño. Era una acción evidentemente asociada a eso. No es raro que hoy sea lo mismo. Hay que, sin embargo, separar la paja del trigo. Hay gente, gente que honesta, sinceramente cree en que eso es lo que se está haciendo, luchar contra el narcotráfico y participa. Pero hay gente, y son los que dirigen este tipo de acciones, que parte de ellos, gran parte de ellos, lo que tiene es una agenda política o puntuaria. Y una pena, porque lo cívico es cívico y lo político es lo político y está totalmente vinculado. Hace años ya que no se lucha por reivindicaciones cívicas, se lucha por objetivos políticos. El caso más grave, ¿dónde se ha visto que un comité cívico esté encabezado por un gobernador? Es una autoridad política, ¿no? Y en ese sentido les virtúa la esencia de lo que quería ser cívico. Don Remy, ¿será el momento de poder retomar el debate para tratar la ley contra la legitimación de ganancias en el país? Claro que sí. No sé si será el momento, pero habría que hacerlo. Personalmente, yo no soy partidario de que nuestro país acepte agenda de organismos internacionales. Sin embargo, hay que hacer notar que ese tipo de norma y básicamente ese proyecto es, de alguna parte, una norma que proviene de una agenda global de lucha contra las ganancias ilícitas y principalmente contra el narcotráfico. Y lo más chistoso, lo que realmente causa risa o, por lo menos, o crítica, es el que digan que eran un conjunto de leyes chavistas, socialistas. Así se las trataron, que era una forma de imponer un modelo que controla a la gente, etcétera, etcétera. Cuando en Estados Unidos usted no puede mover un centavo sin explicar de dónde viene, igual en Europa. Es por eso que Murillo está preso, porque él creía que está en Bolivia, donde no lo observan. No hay ese tipo, es de falta de norma más precisa. En cambio, allá, que es un país que no tiene nada que ver con el socialismo ni con el chavismo, un centavo, usted no mueve si no está respaldado. Y eso pasa en muchos países de Europa. Bolivia cumpliendo, o por lo menos adhiriéndose a eso, aunque, repito, no soy partidario de que nos impongan agendas, pero me parece que lo hacía el gobierno por seriedad, por transparencia y por adecuarse a este mundo global en esos temas. No estamos hablando de otro, sino el tema de lucha contra las ganancias ilícitas, donde está el narcotráfico de una gran mayoría, nos parecía correcto. Ojalá se lo pueda reimpulsar. Entonces, ya para el cierre, si entendemos que tiene también algunos compromisos, las declaraciones que se han realizado por parte de políticos y también del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, deberán ser comprobadas, deberán tener un sustento, tomando en cuenta que ha hablado primero de un narcoestado, habla de asambleístas ligados al narcotráfico y critica sobre este tema también a la policía. ¿Deberá exigírsele que vaya a presentar pruebas sobre lo que ha dicho? Claro que sí, si es que tienen pruebas, deberían hacerlo. Pero decir eso, además, es no saber lo que es un narcoestado. Un narcoestado tiene tres características. Un estado o un narcoestado es aquella en la que un gobierno no controla parte de su territorio o parte de las actividades que se realizan en su territorio en las que operan y además de una forma abierta las actividades del narcotráfico. La segunda característica es la imposibilidad de frenar su acción, una imposibilidad material. Y tercero, el apoyo abierto y decidido de los niveles de gobierno a esa actividad. En algún momento México llegó a ser un narcoestado. Varios de sus estados, porque México es un estado federal, están en estas características. En los últimos años ha ido cambiando. Quedan todavía algunos espacios donde el narcotráfico tiene mucha influencia. El mismo caso era Colombia. En esos casos hablamos de un narcoestado, donde nadie puede opinar porque la prensa está amordazada por este tipo de grupos. Colombia es el país donde más periodistas asesinan. Igual pasa en Colombia. Incluso afecta a la acción política. Si hay algún parlamentario que esté vinculado, adelante, que lo pruebe. Es muy fácil decirlo. Pero para terminar, una opinión adicional. Hay que separar la paja del trigo. Yo personalmente creo que en el caso este hay que aclarar qué ha pasado con los tribunales de justicia que han tomado algunas medidas. Y algunas contradicciones. No puedo, obviamente, sindicar a la policía porque hay de todo. Pero algunos de los policías que pudieran estar involucrados debieran ser investigados. Yo creo que también hay dudas sobre eso. Y me parece legítimo. Yo estoy seguro que el gobierno va a dar instructivas para que eso se esclare. Porque eso es lo que se está aprovechando. De un misal náyar y un grupo de gente que matan policías. Pero que hay algunas cosas raras como, por ejemplo, que se lo haya enviado a Palmazola de nuevo y no ha hecho en Chocorro. Cuando el lugar donde se realizaron los hechos en el tipo de delitos de narcotráfico no importa si no es la seguridad. Ese tipo de cosas tienen que aclararse. Don Remy, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala. Muy amable. Muy buen día. Un saludo. Gracias. Ha estado con nosotros don Remy Ferreira, ex ministro de Estado, haciendo referencia a estas declaraciones que han surgido en nuestro país. Y también haciendo referencia al proyecto que se dejó de lado en determinado momento sobre o contra la legitimación de ganancias ilícitas. Que esto podría identificar a personas que manejan y mueven gran cantidad de dinero en nuestro país, decía como el señor Misael Nayar. Estaremos ampliando esta información. Pero cuando son las 7 de la mañana, 4 minutos, tenemos que continuar con más información. Edison. ¡Gracias! ¡Gracias!